Y aquí iniciamos nuestra aventura hacia Corn Island. Nos encontramos en el aeropuerto de Gusto César Sandino, donde vamos a tomar una avioneta para salir a estas pariadisíacas playas de Corn Island. Acompáñennos. Estaremos volando hacia Blue Hills aproximadamente una hora con 10 minutos. Posterior proseguiremos hacia Corn Island. El municipio de Corn Island está formado por dos islas, Blue Corn Island y Little Corn Island, ubicadas en la región autónoma del Atlántico Sur, Raas, específicamente en el mar Caribe. Corn Island es uno de los destinos más preciosos de Nicaragua. Una isla que de solo sobrevolarla sientes que estás llegando al paraíso. Playas de fina arena blanca, palmeras luciéndose y aguas claras azul turquesa son solo algunos de los encantos naturales de este hermoso paraíso tropical. La costa es un lugar muy bello y sobre todo la isla de Corn Island, un lugar bien precioso para visitar en familia, pasarla bien. El clima no es lo que esperábamos, pero bueno, nos vamos a pegar el chapuzón igual. Corn Island tiene unos 11 kilómetros cuadrados. Está rodeada de bellas arenas blancas. Es una de las pocas islas del Caribe donde se puede tomar unas ricas vacaciones en plena tranquilidad. Es una isla encantadora, la gente es maravillosa, las playas, no hay nada que envidiar, o sea, extraordinario. No, para nada, es un descubrimiento, es un descubrimiento genial, le hemos pasado muy bien, todo ha sido una sorpresa muy bonita. Claro que sí, claro que sí. Incluso nosotros que hemos estado en Punta Cana, en Dominicana, no hay nada que envidiarle a Punta Cana contra estos Corn Island, esto es superior. Las playas que se encuentran al oeste y al sur de la isla son muy buenas para nadar por sus aguas calmas, así como para la pesca, actividad de mayor incidencia en los pobladores. El norte de la isla es mejor para hacer snorkeling, por las barreras del coral, donde puedes explorar el mundo submarino nadando en estas aguas tibias y cristalinas. A la gente que no conoce, que piensen en aventurar, porque el lugar es muy lindo, no es tan costoso, los precios son favorables y el lugar es seguro, la gente es bastante amistosa.